¿Qué tal? Buen día a todos. Bienvenidos de regreso al EOS Network Summit. Tengo el gusto de presentarlos un día más. Nos queda hoy y mañana todavía, gracias a todos los que han estado aquí y todavía nos acompañan. Bueno, pues cada uno de nosotros vive estos momentos y afronta la crisis desde diferentes perspectivas, desde diferentes ataques a la crisis y bueno, diferentes conceptos, diferentes metodologías. Y bueno, Albert Einstein decía que la crisis nace de la angustia como el día nace de la noche. Y la crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Por esta razón estamos en el mejor momento para tomar acción. Por esta razón quiero presentarles a nuestro conferencista magistral, Juan Pablo Castañón. Quien es actual presidente de Industrias de Pinsam, empresa dedicada a la producción de biotecnología. Participó durante más de 25 años en Coparmex, donde fue presidente nacional de 2012 al 2015. Fue socio y consejero de Canasintra y de Canac durante más de 15 años. En 2015 fue electo presidente del Consejo Coordinador Empresarial y hasta febrero de 2019 lideró este consejo que representa más de un millón y medio de empresas formales en el país. Le doy la más cordial bienvenida y agradezco el tiempo que hoy nos comparte Juan Pablo con su plática titulada de la incertidumbre a la acción. Durante la conferencia pueden mandar sus preguntas al chat. Bienvenido nuevamente. Gracias por acompañarnos y te dejo con el público. Muchas gracias, Altair. Y muchas gracias por invitarme a ISOS y a toda la comunidad. Les agradezco mucho y también le agradezco a Miriam su ayuda para esta conferencia. Muchos hemos venido pensando sobre cómo administrar esta crisis, cómo manejar nuestra empresa, cómo manejarnos nosotros durante esta pandemia, cómo manejar nuestro negocio, nuestros trabajadores, incluso nuestra propia familia, porque hemos vivido estos últimos casi 45 días o 60 días en nuestras casas, con nuestra familia. Y claro, yo creo que debemos dimensionar esta circunstancia con tres visiones. Una es una crisis de salud y sanidad que tiene implicaciones no solamente de salud pública, sino tiene implicaciones en la propia empresa, en la vida de la familia, tiene implicaciones en la comunidad, en la interacción con la comunidad que tenemos todos nosotros. Tiene una implicación muy fuerte en nuestras costumbres de vida, de cómo nos relacionamos con el resto de las personas, con nuestros amigos, nuestras convivencias, que ya le decíamos al jueves, el viernesito chico, porque era el viernes chico que desde el jueves en la tarde lo podías empezar a festejar, aunque lo festejaras un poco más temprano que los viernes. Pero en fin, toda esta convivencia ha tenido una implicación. Todos lo hemos manifestado en redes sociales, lo hemos escuchado. Tiene una implicación económica, efectivamente, tiene una implicación en nuestra empresa, en la cadena de valor en donde estamos, que puede ser internacional o nacional, puede tener de varios países incluso, y que tiene una relación con la primera dimensión de salud y sanidad, porque interactúan de manera diferente a lo mejor algunos países con los cuales nosotros tenemos que comerciar o mandar o recibir productos. Y tiene una dimensión política, porque evidentemente la dimensión política después de la crisis nos tiene que llamar la atención a los propios empresarios y a los ciudadanos del mundo, porque, solo les doy un dato, el latinobarómetro que mide la calidad de la democracia en América Latina menciona el 2018 como el año de peor democracia en los últimos 25 años en América Latina, de peor calidad de democracia en los últimos 25 años. Eso significa que ante una democracia deteriorada y ante un impacto en la pobreza en América Latina, solo la CEPAL misma ha establecido que durante esta crisis y las consecuencias de la misma tendremos 14 millones más de pobres en América Latina. Es decir, como volver a empezar de 20 o 25 años hacia atrás. Y, por cierto, México tendrá un impacto... Argentina será el primer país que tendrá más impacto en pobres, con 5.9% más. Y México lo prevé la CEPAL con un 4.8% más de pobres. Entonces, en este entorno tiene implicaciones en salud, en quehacer político, en seguridad, interesantes y que quiero tratarlos más adelante. Entonces, como empresarios en la dimensión de la salud y de la sanidad, tenemos que estar pendientes de qué podemos hacer dentro de nuestra empresa. Además de lo que debemos hacer en nuestra familia, los que tenemos empresas que son estratégicas, que no hemos parado, tenemos una dimensión diferente o hemos ido aprendiendo una dimensión diferente en los últimos 45 días, que tendrán que aprender los que vayan abriendo. Y que, así como en la familia, es importante cuidar el entorno familiar, la salud de los hijos, cuidar la interacción con el personal que ayuda en casa, si es que tenemos personal que ayuda en casa, y nuestra responsabilidad con ellos mismos y culturalmente para sus propias familias, pues así tenemos también nuevos códigos en la empresa que tenemos que observar y que tienen implicaciones. Y que no solamente es el uso de tapabocas, sino es el uso de nuevos códigos de comportamiento que han impactado el quehacer de las empresas. Los que tenemos procesos de producción, es imposible que trabajen todos desde casa. Y por tanto, entonces, tenemos que tomar nuevas medidas y ser muy cuidadosos por estas medidas, tanto que el uso obligatorio del tapabocas más el uso obligatorio de caretas, en donde conviven en líneas de producción muy cercanamente una persona a otra. La nebulización en los comedores, la nebulización del equipo de transporte, que por cierto, hace dos días estaba hablando con un industrial que se dedica a la promoción de inversiones de la industria automotriz en México y de toda su proveeduría, y tiene una o dos plantas paradas por descuidos de las mismas plantas de sanidad a sus trabajadores. Y entonces les brota el virus del COVID a sus trabajadores, y se va contaminando la empresa hasta que tiene que cerrar. Así es que tenemos que ser muy cuidadosos en las medidas que tengamos para la protección de la salud de nuestros trabajadores y unas buenas costumbres para que se transmitan a sus propios familiares. Y al mismo tiempo, tenemos que buscar cómo participar en nuestra comunidad. Todos tenemos las posibilidades de ayudar, y hemos venido ayudando a muchos ciudadanos, muchos empresarios, muchas empresas. Estamos haciendo donaciones tanto de víveres para las personas más pobres, como incluso de equipos de protección para las personas con menos posibilidades. Y cuántos hospitales, insumos, se han venido haciendo en el país por aportaciones de los empresarios. Un hospital en Coahuila, otro hospital en Sinaloa, otro hospital en el Bajío, otros en Chihuahua. Tenemos hospitales y equipos en donde nos hemos unido los empresarios para ayudar en este sistema. Es importante seguir pendiente de nuestros médicos y personal médico, de nuestros hospitales, porque no sabemos en qué momento, no solamente si nos van a atender a nosotros, que eso sería bastante mezquino, sino tener una visión mayor y cómo van a atender a nuestros trabajadores, y cómo van a atender el entorno de las personas enfermas en donde está la empresa, la comunidad. Y este sentido de comunidad se ha, digamos, extrapolado, se ha fortalecido muchísimo en esta circunstancia, y que como empresarios debemos de visualizarla y tenerla en cuenta. Por otro lado, en el tema de la economía, pues evidentemente tiene impactos de macroeconomía interesantes, importantes, y debemos de tomarlo en cuenta desde la macro, hasta nuestra propia empresa. Por todos es conocido que el pronóstico de México es un decrecimiento del Producto Interno Bruto entre el 7 y el 10%, y eso significará que tendremos importantes impactos en la economía de nuestro país, en los mercados y en el consumo. Los empleos en México han caído 700 mil empleos entre el mes de marzo y abril, y seguirán cayendo durante el mes de marzo. Se impactará fuertemente el empleo. Y, bueno, el PIB mundial va a bajar determinantemente un 3%, según el Fondo Monetario Internacional, y el año que entra se recuperará un 5.8% el PIB mundial. En el caso de Estados Unidos, que es la economía más cercana, y donde más interactuamos, el 80% de nuestras exportaciones e importaciones, Estados Unidos, según el FMI, decrecerá del 5.9% este año, pero se recuperará el año que entra con un 4.7%. Sin embargo, los pronósticos de México es que nos recuperaremos solo con un 3% el próximo año. Es decir, que todavía quedaremos abajo en el crecimiento de cómo está. Y si ya veníamos con prácticamente no crecimiento, nulo crecimiento en el 2019, pues tenemos tres años consecutivos de dificultades económicas para poder encontrar sobre el 2022, quizá 2023, el nivel que teníamos en el 2017 y 2018. Hay que tomarlo en cuenta, porque tendremos cambios profundos en el mundo, pero una recuperación de los mercados que atendemos internacionales o nacionales. Habrá menos dinero en el mercado y tendrá en los mercados una aceleración tecnológica importante. ¿Y cómo situamos eso de nuestra propia empresa y nuestra actividad profesional en estos nuevos campos? Pues yo creo que ante esta crisis, es un escenario nuevamente de aquel librito que no sé si ustedes recuerdan que se llamó o que se llama ¿Quién se llevó mi queso? Porque efectivamente el que piensa que todo va a regresar a como estaba antes, el que piense en México que va a regresar a como estaba 2017 o 2018, está muy equivocado. Los mercados van a cambiar, las costumbres y hábitos del consumidor van a cambiar, la interacción de las personas también cambiará hacia una mayor iliquidez y hacia una evolución tecnológica acelerada. Y ahí es donde tenemos que tomar medidas de mediano, de corto, de mediano y de largo plazo. En el largo plazo y en el corto, en todos los tiempos, no debemos de dejar siempre tener en cuenta nuestros propios principios y valores. ¿Por qué formamos la empresa? ¿Cuáles son los valores de la empresa? ¿Cuál es el objetivo de la empresa? ¿Y cómo podemos darle un toque humano más fuerte de lo que teníamos antes? Porque hoy en día, más que nunca, el ser humano, la persona, está en el centro de todas las decisiones, de todos los mercados y de todas las cosas, incluso de la propia imagen pública de la empresa. En el corto plazo, evidentemente, muchos de nosotros ya hemos formado un equipo para hacer frente a la crisis. ¿Qué tenemos que hacer? Darle prioridad a la liquidez, sobre todo darle prioridad a la liquidez. El efectivo es el que manda hoy en día. ¿Y qué significa esto? Pues, ¿cuánto tenemos en caja? ¿Para cuánto nos alcanza lo que tenemos en caja? Si tenemos en caja una cantidad de dinero, esa cantidad de dinero, ¿cómo la podemos hacer rendir más y hasta dónde nos dura? ¿Cuánto más vamos a poder, digamos, aguantar estar parados? ¿Cuánto vamos a aguantar estar parados tres meses y después a mitad de gas otros tres meses o un cuarto de gas y después a mitad de gas? Tenemos que hacer escenarios hacia el futuro. Por tanto, tenemos que ajustar compromisos. Que no nos gane el gasto fijo y tenemos que flexibilizar nuestro gasto. Tenemos que hacer negociaciones con nuestros proveedores. Tenemos que hacer negociaciones de gastos fijos si pagamos rentas con nuestras rentas. Los gastos fijos, la lista de gastos fijos que tenemos en la propia empresa. Tenemos que buscar, incluso hablar con nuestros colaboradores en la empresa, cómo poder flexibilizar los ingresos de ellos de tal manera de que podamos defender lo más posible en el corto plazo la liquidez de la empresa. Tenemos que tener una buena relación con la banca. Si tenemos líneas de crédito, hay que tomarlas porque la liquidez es importante y después veremos cómo invertir esos recursos lo mejor posible para hacer un nuevo balance de activos y rentabilidad de activos. Si estamos en proyectos de inversión, creo que es prudente esperar si la rentabilidad de los activos donde estábamos invirtiendo, si estos activos tienen rentabilidad de corto plazo, hay que seguir adelante si tenemos caja. Si la rentabilidad de los activos no es alta y más bien es una inversión de largo plazo, creo que sería prudente aconsejar la inversión de tener cuatro, cinco, seis meses mientras vemos cómo nos acomodamos en nuestra propia cadena de valor. Yo creo que si hay que invertir en nuevos proyectos, tienen que ser de avances tecnológicos para que nos dé innovación de corto plazo, de tal forma de que tengamos una empresa mucho más ágil, que nos dé flexibilidad, que nos aporte la oportunidad de movernos rápidamente y mover nuestro dinero rápidamente. Evidentemente, hay que buscar y hablar con nuestros clientes. Aquellos clientes que son empresas grandes, que tienen acceso a programas de factoraje, hay que utilizarlos. Aquellos clientes que tienen la posibilidad de postergar sus propios compromisos, pues hay que buscar otros compromisos, hay que buscar si es necesario para nosotros que nos anticipen pagos y de la misma forma con proveedores buscar que acomodemos nuestra liquidez. Pero hay un punto muy importante. No son tiempos de utilidad, son tiempos de fortalecer las cadenas de valor, a la cadena donde pertenecemos. Y eso significa que tenemos que ser confiables, hablar con la verdad. No podemos pedir el anticipo de pagos de facturas, si no lo necesitamos, porque la verdad se denota rápidamente. Pero sí podemos pedirlo si sí lo necesitamos. Es importantísimo ser confiables para ser congruentes. Y de tal forma, más bien ser congruentes para ser confiables. De tal forma de que podamos estirar lo más posible nuestra permanencia en las cadenas de valor y priorizar nuestras cadenas de valor y buscar que en las prioritarias podamos subsistir y al mismo tiempo apoyarnos y fortalecernos entre todos. Los que tenemos empresas medianas, tenemos que buscar cómo ser subsidiarios con empresas pequeñas, hablar con nuestros proveedores y nuestros clientes en empresas pequeñas, surtirles para que puedan operar, darles mayores plazos si tenemos posibilidades en nuestro indicador de liquidez y de la misma forma con nuestros proveedores más pequeños. La comunicación es importantísima, como otro de los valores importantes del equipo de administración de la crisis. La comunicación, después de hacer nuestro balance, cómo vamos a salir de la misma, dónde tenemos que ajustar, en dónde tenemos que ampliar y penetrar. Y eso tenemos que hablar con sinceridad, además de proveedores y clientes, como lo mencionaba, con nuestros socios y con nuestros colaboradores en las empresas. Es más, con nuestra propia familia, si es que tenemos que hacer ajustes importantes en el flujo de efectivo familiar. Es importante la comunicación para que todos nuestros miembros de stakeholders de interés de nuestra empresa estén en la misma sintonía de los que dirigimos la empresa. De tal forma de que vayamos juntos y la unidad siempre fortalece la acción y las acciones de supervivencia. Me parece que es importantísimo. Me parece que buscar flexibilidad en la empresa, buscar maximizar el flujo de efectivo para aguantar y encontrar mejores oportunidades para utilizarlo y pensar que debemos de iniciar o fortalecer nuestros proyectos de innovación para tener una empresa ágil que pueda atender y adaptarse rápidamente a los cambios del mercado en el corto plazo. Independientemente del giro de tu empresa, siempre en el giro de tu empresa la innovación tecnológica está enfrente de ti y con toda facilidad de su adquisición. Desde equipo, conectividad, redes sociales, redes profesionales, redes de empresas, hasta la comunicación y la investigación y desarrollo para nuevos productos y servicios que podemos dar. Con esto, tener la fortaleza, tanto la fortaleza del equipo humano, con toda la capacidad, comunicación y unidad, con todo el enfoque, en el mismo enfoque, tener la fortaleza de la cadena de valor prioritaria o prioritarias a donde pertenecemos para también tener la oportunidad de encontrar nuevos caminos para la empresa y encontrar oportunidades de inversión para la empresa. Desafortunadamente, con crisis como la actual, muchas empresas tendrán pocas posibilidades de subsistir. Algunos están decidiendo a desinvertir. Es importante también reflexionar que quien decide desinvertir, me resisto a pensar que quien decide desinvertir va a guardar su dinero en el banco y se va a vivir a algún lugar, a un paraíso para descansar el resto de su vida. Los empresarios somos emprendedores por naturaleza y tenemos la gran vocación de generar valor y de brindar oportunidades a través del trabajo de superación de las personas. Es mucho más allá de que generar un patrimonio. Es mezquino pensar que el empresario solo está para generar un patrimonio personal. La vocación del empresario es generar valor en las personas, generar valor en las comunidades, a través de generar un valor económico y un valor personal, un valor humano a través del trabajo. Y entonces retirarse, pues cada quien depende de su propia vida, de su propia edad y cronológica y estado de ánimo, pero me parece que es un momento para no bajar los brazos, sino que al contrario, encontrar oportunidades y redireccionar nuestro creación profesional y personal. Finalmente, en ese sentido, quiero hacer énfasis de los cambios en la política. En México, particularmente, vivimos tres o cuatro años de cambios importantes en el modelo económico que hemos vivido en los últimos 25 años. Y somos los empresarios el motor de la nación. Somos los empresarios y nuestros colaboradores. Somos las empresas los que movemos nuestra propia nación. Los desprecios, los calificativos y peyorativos contra la empresa, contra las empresas. Y los empresarios, me parece que nos deben de motivar a participar más en la comunidad en donde está. Y mostrar la calidad de empresarios que México tiene. La calidad de empresarios, no solamente preocupados por la generación de valor, sino por su entorno. En donde hoy lo estamos mostrando una vez más, en la participación en la infraestructura hospitalaria que tenemos. Pero lo hemos mostrado en muchas ocasiones los mexicanos. No estamos esperando que venga un tlatoán y nos resuelva nuestros problemas. Este es nuestro país y nosotros debemos de participar más en la vida pública de nuestro país. No quiere decir que nos dediquemos necesariamente a la política, pero sí quiere decir que seamos proactivos hacia la política. Ser espectadores, tomarnos una taza de café y observar cómo está dando la vida pública de la nación, me parece que es muy pobre. Solo quejarnos de las circunstancias en las que estamos viviendo, también me parece que es muy pobre. Me parece que ante un escenario de aumento de la pobreza, un escenario de aumento de la inseguridad, un escenario de precariedad política, somos nosotros, las clases medias mexicanas, las que movemos este país y tenemos que participar y dar un golpe de timón hacia el país que queremos construir, hacia el futuro. Y esto me parece que no es como aquello de cuando yo gane tanto dinero, cuando yo tenga tres hijos, cuando yo entonces voy a dedicarme a atender las cosas de los demás. No, este es el crecimiento integral de una persona. Una persona tiene que ir creciendo y participando y siendo mejor persona en su persona, en su intimidad, en su familia, en su trabajo, en su vida profesional y en la comunidad en donde vive. Y México está demandando una mayor participación para construir el México del siglo XXI. Si bien es cierto que ese es el México de libertad, ese es el México competitivo, ese es el México innovador, también tendrá que ser un México más humano, más profundo, más unido, en una visión de país próspera, en donde podamos subir al mercado a más personas, en donde generemos más oportunidades de desarrollo y de prosperidad para más personas, en donde tengamos claro qué tiene que hacer el gobierno y qué tenemos que hacer los particulares. El gobierno darnos salud, educación, seguridad y conectividad. Y lo demás, haciéndolo nosotros, en nuestro esfuerzo cotidiano, en nuestro esfuerzo de todos los días, con el mejor de los talentos que, por cierto, tenemos mucho. Yo creo que con esto termino estas reflexiones dando pie, si quieres, Miriam, a algunas preguntas o cuestionamientos u otras opiniones que a lo mejor podríamos dialogar. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Juan Pablo. ¿Se escucha por ahí? ¿Se escucha bien? Sí, ya. Muchas gracias, Juan Pablo. De gran valor. Cada uno de los comentarios me conmueve mucho. que, pues yo creo que es momento de tomar acción. Debemos innovar, como dices, fortalecernos y también ser solidarios. Me encantó que haces, que te enfocas mucho en ser solidarios, apoyar a las empresas, a las pequeñas empresas, a los emprendedores. Y, pues bueno, no es momento de generar utilidades, como dices, ¿no? Gracias, Juan Pablo, por tan muy, tan, tan bonitos comentarios que, de verdad, pues tendrán impacto. Este, empiezo con la pregunta. Dice, dice Andrea Picasso, desde su perspectiva, ¿cómo pueden las empresas que frenaron sus producciones recuperar su participación en el mercado, tanto nacional como internacional? Bueno, si las empresas frenaron sus producciones porque tuvieron que parar, todo su entorno frenó su producción. Es decir, su competencia también, la cadena de valor también. Y ahí, ahí cuando tengas que volver a echar a andar, ahí es donde vienen los frutos de la comunicación y la fortaleza de tu inserción en la cadena de valor. ¿Te comunicaste con tu proveedor? ¿Trabajaste junto con tu proveedor? Y si no, hazlo rápidamente con tu cliente para poder comprendernos mutuamente. ¿Pudiste aprovechar tus líneas de crédito si tenías, si no tenías, fortaleciste lo mejor posible tu flujo de efectivo para que cuando tengas que entrar otra vez puedas utilizar en las prioridades que tú pusiste porque ahora hay que priorizar. No puedes empezar como estabas. Tienes que volver a enfocar tus mejores recursos en tus mejores oportunidades. Y ahí, en esas prioridades, empezar con la primera, con la segunda y ir echando a andar tu empresa nuevamente. Adaptándote y estando pendiente de los nuevos requerimientos de tus clientes o los de los clientes de tus propios clientes con comunicación muy efectiva, muy estrecha con tu cadena de valor hacia adelante, tu cadena de valor hacia atrás y tu cadena interna de valor que son todos tus colaboradores. Gracias, Juan Pablo. La siguiente pregunta la hace Javier. Dice, muchas gracias, Juan Pablo. ¿Cuál es la perspectiva económica y competitividad en México comparada con otros países para los próximos tres años? Híjole, es una muy buena pregunta, Javier. Yo comentaba y ayer estaba reflexionando acerca de esto. Tenemos, si no damos un cambio de golpe de timón en las políticas públicas de nuestro país, venimos de un 2019 con cero crecimiento, vamos a tener un 6.6, 7, 8 o 10% de decrecimiento en el 2020, vamos a tener un 3, un 2, que bueno, un 3 o 4% de crecimiento en el 2021, pero vamos a requerir otro por lo menos 3% en el 2022, otro por lo menos 3% en el 2023, y si tuviéramos un 4% en el 2024, todo el sexenio hubiéramos crecido un 2.6%, es decir, que la perspectiva económica es mala en general en la macroeconomía y que si no damos un golpe de timón no podremos crecer al 6%, que es lo que necesitamos para recuperar parcialmente o ir recuperando el ritmo de crecimiento. Es preocupante la política pública en cuanto a cerrarnos al mundo, por lo menos en materia energética, y que probablemente tengamos otras implicaciones en otras áreas de nuestra economía. Por eso es muy importante dar un golpe de timón sobre la orientación económica de nuestro país. Pero ahí hay que estar conscientes de que si estamos en esta circunstancia es porque también vivimos en una en un entorno que propició y favoreció lo que está sucediendo en este momento. En mi punto de vista coincidimos en los modelos del país, entre los distintos modelos del país coincidimos en que tenemos muchos pobres, vamos a tener más, por cierto, en que si 4.8% de la población va a caer en la pobreza según la Cepal, pues vamos a tener sobre 6 millones de pobres más a final de esta pandemia a final del 2020 y eso significará un mayor esfuerzo para salir adelante y ese entorno es el que nos exige dar un cambio sobre la competitividad de México para no caer en la incompetitividad porque probablemente caímos en la incompetencia y eso requiere de nuestra participación. Bueno, pero no todo es malas noticias, incluso en el 2009 que decrecimos un 6%, muchas áreas de la economía o muchas empresas no decrecieron y es donde este análisis sobre la circunstancia de nuestra empresa y la cadena de valor sobre nuestras prioridades de todas las actividades que tenemos en la empresa para priorizarlas y priorizar nuestros recursos para mejor administrarlos, nos va a llevar a defender nuestra empresa lo mejor posible y a encontrar áreas de oportunidad de crecimiento incluso en el propio decrecimiento. Pero ahí está por eso hago mención de si no lo has leído, léelo, es un librito muy chiquito que se llama ¿Quién se llevó mi queso? Porque efectivamente si nos sentamos a esperar que el entorno regrese, nunca va a regresar. La mentalidad de un emprendedor está este entorno cambió y dónde están las nuevas áreas de oportunidad, en dónde están las nuevas necesidades del mercado. Y efectivamente si la política pública, la macroeconomía no está funcionando para efectos de la economía, pues entonces nosotros tenemos que buscar propios nichos de mercado, propias áreas de oportunidad y también por regiones porque hay también gobernadores que están muy enfocados a defender su economía, a promover a sus emprendedores, a sus pequeñas empresas y estas regiones son las que más rápidamente se van a recuperar y estas regiones son las que van a, donde vamos a encontrar mejores oportunidades de mercado. Así es que los que tenemos oportunidad de influir en políticas públicas en nuestras regiones, pues también tenemos la, digamos, la obligación de empujar para defender lo más posible la base de nuestra economía que son las micro y pequeñas empresas. Gracias, Juan Pablo. Nos pregunta por aquí Juan, perdóname, Carlos Rosso, dice Juan Pablo, ante oportunidades de manufacturas derivadas del impacto en la relación de Estados Unidos y China, ¿identifica insumos que se deben de fabricar en México para apoyar esas cadenas que esperemos se emigren a México? Por ejemplo, textiles, plásticos. Sí, yo creo, yo me dedico a la biotecnología y yo creo que hay una, hay un gran futuro en la biotecnología, tanto para la sustitución de productos sintéticos derivados del petróleo, que aunque ahora el petróleo está muy barato, esto no es finito, ya estamos viendo cómo se están recuperando los precios y al no ser finito, de cualquier forma vamos a caer en la sustitución, además hasta por la salud humana. Me parece que todo lo, toda el área derivada de la naturaleza, todo lo que significa campo, productos alimenticios, productos naturales, tenemos una extraordinaria oportunidad de sustituir lo sintético desde un país que produce alimentos y que ha crecido tanto en los últimos 10 años como ha crecido el campo mexicano y la derivación, o sea, los productos derivados de los alimentos que podemos hacer, complejos vitamínicos, podemos hacer alimentos, perdón, nutri, nutriología, complementos alimenticios, pues como les decía, sustitución de algunos productos. Y en manufactura, me parece que México debe de seguir creciendo su cadena de valor en cuanto a la industria automotriz. Muchos de nosotros como pequeños empresarios vemos a la industria automotriz como algo de una planta grande que está en San Luis Potosí o que está en Celaya y que tiene sus propios proveedores. ¿Cómo me puedo subir yo al clúster de la industria automotriz? Yo tengo un amigo, un joven de 40 años de Puebla que tenía un taller de plásticos, que por cierto es otra área de oportunidad y plásticos biodegradables en donde México tenemos mucho que hacer. Pero este amigo tenía su taller de plásticos y empezó haciendo piezas de plástico para refrigeradores, estas tapitas para donde se guarda la mantequilla y cosas de lo que va dentro de los refrigeradores y después encontró un área de oportunidad y fue invirtiendo por desarrollo tecnológico pero sencillo en un taller en una pequeña planta de 10 colaboradores hoy en día es el proveedor de los plásticos que recubren con los que recubren los automóviles nuevos esos plásticos color blanco que les ponen para que no se rayen los automóviles y que así los transportan de nuevos y le vende a cuatro de las siete más grandes automotrices en el mundo le vende a todos los países donde tienen ellos plantas me parece que hay un área de manufactura interesantísima en el cuarto o sexto clúster automotriz del mundo que son los mexicanos y que con todo y con todo que me tocó negociar el tratado de libre comercio con todo y lo que nos intentaron golpear los sindicatos americanos y canadienses en particular los americanos y algunos grupos de interés económico de Estados Unidos se impresionaron políticamente la negociación salió bastante bien para la industria mexicana o asentada en México y ahí es donde tenemos una gran oportunidad de empresas pequeñas y medianas a subirnos dando servicios generando productos metiéndonos en la manufactura en ese sentido otra área de la de la manufactura que veo muy interesante es la industria de la salud y la industria de la salud va a crecer enormemente en los próximos años va a ser prioritario en los programas políticos va a ser prioritario en los programas de las empresas cuántos los que hemos estado trabajando operando cuánto no hemos invertido en la protección de nuestros trabajadores nosotros nebulizamos los el equipo de transporte nebulizamos el comedor nebulizamos las líneas de producción nebulizamos la entrada de la empresa cada media hora todo lo que vamos a tener que hacer para equipar en sanidad la convivencia de los seres humanos en esa hay un área extraordinaria de oportunidad tenemos talento tenemos centros de investigación hay muchos investigadores que están siendo marginados por la nueva política de CONACYT que los podemos captar en la empresa en las empresas podemos asociarnos con ellos y generar tecnologías para equipamiento donde tendremos una alta oportunidad de subirnos a cadenas de valor interesantísimas me parece que por ahí si no se me olvida algunas otras de oportunidad me parece que por ahí son digamos que las principales que veo todo lo relacionado con los alimentos y sus derivados todo lo relacionado con la industria automotriz y en la industria de la salud me parece que hay mucho tema bueno en la industria del software también en donde los mexicanos tenemos la oportunidad de traernos centros de software internacionales tenemos que convencer a la autoridad que atraer talento es importantísimo centros de investigación y centros de software tenemos mucha oportunidad México ha sido uno de los países que más se ha certificado en los últimos años los jóvenes con certificación en el software creo que ahí podemos aprovecharlo y tener oportunidades hacia el futuro de acuerdo Juan Pablo gracias otra pregunta dice Juan Pablo sobre los lo que mencionaste hace unos momentos qué acciones pueden hacer los empresarios para apoyar activamente en los retos sobre los temas políticos que presentamos en México sí muchas gracias yo yo primero primero más que evidentemente informarnos y preocuparnos pero transformar eso en en ocuparnos y y para para ocuparnos tiene también distintas dimensiones yo creo que los que somos padres de familia que tenemos hijos tenemos que concientizarnos concientizar a nuestros hijos de que tenemos una responsabilidad social tenemos una responsabilidad con el entorno que los que hemos tenido oportunidades para estudiar oportunidades para comer para seguir trabajando teniendo un ingreso en épocas como la actual no somos no nos los merecemos no tenemos un privilegio los que tenemos oportunidades tenemos compromisos con las personas que menos tienen los que tenemos la oportunidad de visualizar lo que sigue para el mundo donde están las necesidades donde también están las oportunidades tenemos que preocuparnos por nuestro propio entorno y preocuparnos por nuestro entorno no solamente significa ser responsables con la naturaleza que es muy importante no tampoco significa solamente ser buenos altruistas que podemos ayudar a una causa donando cinco pesos o donando cincuenta mil pesos tenemos que preocuparnos dándonos nosotros y eso significa comprometiéndonos incluso en nuestra opinión en nuestra acción en la ética en cómo llevamos nuestros negocios y en la ética en la participación social tenemos que ser más preocupados en nuestro entorno desde la escuela de nuestros hijos participar en la escuela de nuestros hijos por el bien común participar en el lugar donde vivimos en la colonia en la cuadra donde vivimos por el bien común no abstraernos de que si le robaron al vecino pues a mí qué mientras a mí no me roben es importantísimo ser más activos en la participación y si queremos participar en un partido político adelante en el partido político que más nos guste pero si queremos participar solamente en política como empresarios unámonos a las organizaciones empresariales y en donde se propone y se busca políticas públicas que beneficien un giro en donde estamos o que beneficien a toda la comunidad en donde tenemos la oportunidad de contribuir donando nuestro tiempo y nuestro talento para el bien común me parece que eso es trascendente y por último si un amigo nuestro si un conocido si un familiar se quiere dedicar a la política número dos cosas número uno no nos burlemos de él sino apreciemos que da el paso número dos asegurémonos que esté bien formado en valores porque el trabajar en la política es servir a los demás no servirse de la misma y es muy importante y es lo que está demandando el ciudadano de mayor participación política de personas que piensen que en el servicio es la oportunidad verdaderamente oportunidad de servir y que el servicio público tiene esta connotación y por eso hemos estado demandando cambios tan profundos y que no nos hemos encontrado porque vemos que la participación política ha sido para defender intereses particulares o de grupo o berrinches o caprichos personales y México no requiere de eso México requiere de verdaderos políticos aunque tú participes temporalmente es decir que le entregues dos o tres años de tu vida a tu participación política y que después regreses a concentrarte en lo que te corresponde hacer porque participar políticamente yo creo que ya pasó los tiempos de hacer carrera política de largo plazo de toda una vida yo creo que ahora las carreras políticas serán cortas de entregar nuestro tiempo durante un tiempo nuestro esfuerzo durante un tiempo y después que siga otro y otro en la en la búsqueda del bien común me parece que ahí hay que seleccionar dónde está tu vocación y por dónde empezar pero no te quedes no te quedes no te quedes detenido no te quedes tomándote un café y observando cómo va cambiando el mundo se participe del cambio del mundo y México requiere que participemos más con mucho esfuerzo y unidad dejar de pelearnos de buscar cómo los podemos unir para transformar México a ese México que todos soñamos abierto libre próspero unido en donde vayamos sumando más al progreso en donde no nos peleamos por quién progresa más sino peleamos por quién nos está progresando y cómo lo podemos ayudar me parece que esa es la mentalidad del mexicano del siglo XXI que debemos de formar de acuerdo Juan Pablo me encantó cómo lo cómo lo resumes muchas gracias hay una pregunta que nos la han hecho varias veces dice ¿cree que vaya a incrementar la competitividad del talento y búsqueda de empleo en México? Sí sí claro porque si tenemos seis años o cuatro adelante de poco crecimiento económico solo por nichos yo pienso que se requerirá de más talento y tenemos que estar conscientes de eso más especialidad y más interacción entre distintos talentos los todólogos ya no existen y más va a ser mucho más enfático el mundo hacia el futuro donde el avance de innovación tecnológica será muy importante entonces sí 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 va a haber mayor competencia de talento para alcanzar mejores indicadores de competitividad y recuperarnos más rápidamente eso no significa solamente que la demanda de mayor talento implique que tengamos que ser eruditos sino lo más importante es que tengamos una actitud y apertura de mente conocedoras estando conscientes de que el mundo está cambiando y que tenemos que abrir nuestra mente hacia los nuevos horizontes y al abrirla estamos en la mejor disposición para aprender en 1929 en la gran depresión de los Estados Unidos hubo muchísimo desempleo y el presidente Roosevelt hizo una frase célebre que a mí me impacta mucho cuando tengas la oportunidad de un empleo no te preguntes si lo sabes hacer o no acéptalo y empriésalo a hacer aprendiendo del mismo es decir ponte a chambear y lo vas a poder aprender hacerlo bien ábrete a hacer otras actividades porque como no hay trabajo pues la que te den es buena bueno pues pongámoslo en eso estresemos nuestra actividad económica profesional incluso personal hasta ese grado lo que caiga hay que aprenderlo a hacer y hacerlo bien ser competitivos y ganarnos en favor de nuestro cliente en donde generemos valor no por corrupción evidentemente en favor de nuestro cliente generándole valor buenísimo muchas gracias y si me permite mira nada más para ese punto a mí me parece que es trascendente que estemos pensando siempre en qué actividades son del futuro no hagamos nuestras actividades de lo que sirvió en el pasado sino hagamos empresas del futuro siempre estemos sembrando lo que sigue lo que sigue lo que sigue adivinando lo que sigue es la es la personalidad del emprendedor y eso nos va a abrir los caminos profesionales y nos va a abrir los caminos empresariales de acuerdo otra pregunta que nos hace Alberto dice ¿cómo pueden impulsar las empresas mexicanas cadenas de valor de alto nivel tecnológico? China hace 10 años estaba formando 80 mil personas para doctorados en diversas disciplinas como ¿cómo podemos mejorar nuestro capital humano? es una extraordinaria pregunta ¿cómo se llama quien la hizo? Alberto Alarcón Alberto muchas gracias por la pregunta es una extraordinaria pregunta porque es mi visión del México del siglo XXI y que aunque no lo estamos viendo en el país actualmente tenemos que luchar por cambiarlo y reorientar el rumbo del país hacia esto mi mejor ejemplo que te puedo dar es el Bajío y en el Bajío hace 25 años en Guanajuato decidieron darle un cambio y unieron la academia con la visión de gobierno y con la atracción de inversiones y transformaron todo el Bajío partiendo de Guanajuato pero partiendo por otro lado de la inmigración después del temblor que se dio en Querétaro de gente que vino de la Ciudad de México después del temblor del 85 y en donde construyeron casualmente en las mismas épocas la necesidad de nuevas inversiones y nuevos clústeres de valor pero alinearon la academia la investigación la empresarialidad y las políticas públicas hoy en día en el Bajío por ejemplo General Electric tiene una planta de 1400 400 investigadores que interactúan con centros que han sido de conocida que esperamos que no desaparezcan en donde tienen otros 400 o 500 investigadores para el servicio de las cadenas de valor de la manufactura ahí me parece que nos hace falta política pública para alinear las vocaciones de las distintas regiones del país para alinearlas entre la academia la investigación la empresarialidad y las políticas públicas altas cadenas de valor de valor agregado como tú mencionas por ejemplo en el caso del Bajío en el área de Querétaro en todo el Bajío se está dando para la industria automotriz pero también para la industria aerospacial me parece que hay una extraordinaria oportunidad para la industria de la biotecnología porque tenemos el talento los investigadores tenemos ya algunas universidades especializadas en ese sentido y en donde lo uno a la a la a la pregunta que creo que era de Javier sobre las áreas de oportunidad de la manufactura para el mercado de los Estados Unidos en la sustitución de China y que me parece que ahí tenemos tenemos áreas de oportunidad pero tenemos que comprender que las áreas de oportunidad son efímeras son espacios y tú entras a un mercado y después te sostienes por por tu valor por lo que tú generas por lo que tú aportas si creemos que el área de oportunidad está en un subsidio temporal que nos diera el gobierno por una por aprovechar una política de de suministro necesaria para las cadenas de valor en Estados Unidos y que sea con subsidio o que sea con protección y no generamos el talento la tecnología pues se va a acabar eventualmente entonces creo que tenemos que unir ahí estos centros de investigación que están siendo abandonados que están con presupuestos restringidos de públicos de CONACYD y del UNAM y del Politécnico que podemos rescatar tanto a los investigadores como a los mismos centros por gremios de la industria que podamos especializarlos y sostenerlos desde las empresas y con el talento de las universidades y los los investigadores podemos transmitir ese talento a pequeños empresarios unirlos en política pública a través de organizaciones empresariales a través de los gobiernos de los estados unirlos a empresas medianas y luego a empresas grandes para que se suban a cadenas de valor global yo creo que hay una extraordinaria oportunidad y es un momento interesante pero es un momento en donde por eso lo ligo en la participación política porque en mi punto de vista por donde vamos no vamos a llegar ahí tenemos que darle un golpe de timón a la visión de país que tenemos en donde sí primero sean los pobres pero evidentemente primero que sean los pobres para el trabajo para la educación para la salud para generar oportunidades para que ellos también tengan oportunidades de un trabajo que les permita progresar y abandonar la pobreza y tener mayores comodidades y satisfactores y ahí los emprendedores tenemos una alta obligación de no bajar los brazos y darle hacia el futuro de México gracias Juan Pablo como veo las caras que me hace Miriam creo que me estoy acercando al final entonces tú me vas avisando estaba volteando a ver el reloj nos faltan seis minutitos si quieres que te haga una o dos preguntitas más con mucho gusto las que alcancemos con mucho gusto gracias que lindo Juan Pablo dice pregunta César desde su perspectiva ante esta brecha económica cuáles serían las acciones a tomar para corregirla y que siga siendo sostenible el modelo económico para las empresas evitando así problemas de inseguridad salud y otro bajo yo creo que la mejor fórmula para sacar adelante a las personas es a través del trabajo pero para obtener un trabajo por eso decía hace rato que tenemos que tener claro cuál es el rol del gobierno y cuál es el rol de los particulares en un estado y en particular en el estado mexicano yo pienso y estoy convencido de que sí que la pobreza tiene que ser abatida sobre todo la pobreza extrema me tocó ser presidente del consejo coordinado empresarial cuando tuvimos los sismos del 2017 y me tocó formar un fideicomiso y presidirlo para la reconstrucción en diversos estados de nuestra nación me tocó ir a Oaxaca me tocó ir a Puebla me tocó ir a algunos lugares del estado de México y todavía y a Chiapas y todavía te sorprendes aunque lo lo tienes conceptualizado pero es sorpresivo vivirlo nuevamente que tenemos lugares en México donde te bajas de la carretera y recores por terracería dos tres o cinco horas para llegar a la población esas personas viven en el aislamiento y esas personas tienen que ser incorporadas al mercado esas personas viven en pobreza extrema o en pobreza mientras que Nuevo León tiene el 80% de su economía formal tiene indicadores promedio de productividad del 4% cuando la empresa grande tiene el 12% y tiene pobreza sobre el 6.7% y pobreza extrema del 1.7% en Chiapas tiene el 70% de su población en la informalidad el 70% el 70% de su población en la pobreza y el 40% en pobreza extrema ¿qué hay que hacer? pues darles oportunidades a las personas llevar la inversión allá me parece que es muy buena idea pero llevar la inversión como la habíamos planteado que de hecho salió de las organizaciones empresariales zonas económicas especiales para llevar inversión y que el gobierno genere el talento la formación la educación la seguridad en los caminos para poder transportar mercancías y que se transporten las personas se trasladen las personas que el gobierno nos dé seguridad que nos brinde salud que el gobierno nos dé conectividad y educación lo demás lo tenemos que hacer entre los ciudadanos libres y ahí es donde yo creo que podemos encontrar prosperidad para los mexicanos me parece que ahí es donde está la prosperidad y política pública que simplifique lamento muchísimo que haya renunciado el presidente o director general de COFEMER lo que era COFEMER que ahora se llama CONEMER y renuncia porque le tratan de imponer nuevas reglas en donde significan costos y va en contra de la ley de mejora regulatoria para nuestro país simplificar sin costos quitarle costos a la pequeña empresa nos dará más productividad entonces si generamos política pública que una al talento que simplifique los trámites y que nos facilite la acción de las empresas no solamente es financiamiento es mucho más complejo elevar la productividad de las empresas mexicanas pero tiene que haber una visión de país en donde priorice las 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 acciones y las obligaciones del gobierno y donde promueva las acciones de los particulares para que podamos generar valor como país ahí me parece muy importante que nos planteemos qué país queremos tener hacia dónde nos estamos encaminando y para retomar un país de competitividad de productividad pues tenemos que retomar un país donde se le dé importancia a la iniciativa de las personas y que no se tache como malos a todo un grupo de personas que tenemos el emprendedurismo la empresarialidad las ganas de salir adelante y sacar adelante una idea me parece que estamos yéndonos a un enfrentamiento entre los mexicanos que no nos lleva nada sino que por el contrario tengamos un proyecto de nación que nos una y que encontremos las cinco claves que nos una para poder trabajar sobre ellas en un futuro de mayor prosperidad para todos y de mayor inclusión por cierto de acuerdo gracias Juan Pablo me voy a última una última pregunta visualices un sector visualices un sector económico que se vaya a recuperar más pronto sí pues yo creo que claro está todo el campo la producción de los alimentos y sobre todo de las exportaciones o sea todas las exportaciones de aguacate de tomates de limón de frutas de papayas todas las exportaciones más rápidamente se van a recuperar todas las áreas geográficas en donde producimos alimentos o los transformamos muy rápidamente se van a recuperar porque se requieren de los alimentos y porque generamos mucho valor en los mercados mundiales los productos mexicanos ahí es donde está nuestra apuesta apostar a que vamos a producir más maíz para seguir consumiendo solo internamente pues es apostar a el poder de crecimiento y de recuperación que tiene nuestro país apostar a la diversificación de las exportaciones es apostar al crecimiento de nuestro país junto con las sinergias de otros países a donde exportamos me parece que ahí rápidamente nos vamos a poder recuperar y evidentemente todo el área de transporte de automotriz porque es un clúster muy importante global y que se ha dado prioridad últimamente por las cadenas de valor a donde pertenecemos y que más rápidamente se va a recuperar porque dependemos de la recuperación de otros países y entonces si nosotros vamos a recuperar el año que entra si vamos a caer un 7% en el mejor de los casos y el mundo va a caer un 5% y el mundo se va a recuperar un 5% al año que entra y nosotros vamos a recuperar solo un 3% hay que salir al mundo hay que salir al mundo buscar nuevos mercados porque ahí está la recuperación más rápida y eso nos va a ayudar a recuperarnos más rápidamente a nosotros el fomento a exportaciones con valor agregado deberá de ser la prioridad de política pública espero que la Secretaría de Economía lo entienda lo comprenda y lo actúe en consecuencia De acuerdo gracias Juan Pablo si quiero hacerte una última pregunta porque has mencionado mucho el tema de ayudar a los demás ayudar a las comunidades y nos pregunta por aquí César dice dentro de Pinza de Pinza además de la rentabilidad ¿cómo se lleva a cabo la sustentabilidad ecología y responsabilidad social y salud del consumidor? Bueno es es una pregunta muy buena porque si dices tienes que mostrar lo que haces ¿verdad? nosotros nosotros hacemos pigmentos colorantes polímeros naturales que los sacamos de la cáscara del camarón para la industria alimenticia y para la industria abrícola entonces nuestra y hacemos unos antioxidantes para la industria de la salud de la salud de la piel de la salud visual nosotros primero tenemos que ser competitivos participamos el 80% de nuestras ventas son mercados internacionales participamos en distintos mercados de Asia algunos de Europa y de Sudamérica evidentemente en Estados Unidos también nuestra misión está en que nuestros productos colaboran y generen valor agregado para nuestros propios clientes para lo que hacen nuestros clientes para que sustituyan sintéticos por naturales en la elaboración de dulces de confitería en la elaboración de de los alimentos de los pollos para que los pollos estén sanos también nuestros clientes hacen pastillas o cápsulas para la salud visual y le damos algunos ingredientes para que hagan sus procesos tecnológicos al hacer medicinas o al hacer dietas alimenticias nuestra responsabilidad social está primero en cumplir adecuadamente y hacerlo con ética y siempre nuestros certificados de calidad digan lo que realmente tiene el producto evidentemente tenemos una responsabilidad con nuestro entorno estamos en medio de el espacio rural cercano a la ciudad de los Mochis Sinaloa tenemos yo creo que el 60% de nuestros trabajadores en este entorno rural de pequeñas comunidades aquí en donde participamos activamente en necesidades de la comunidad por ejemplo en el agua potable nuestra empresa potabiliza agua y donamos el agua que los habitantes del entorno requiera porque procesamos agua que viene directamente del río y la procesamos para incorporar nuestros procesos entonces podemos otorgar parte de eso no significa mucho volumen para nosotros generamos un entorno de capacitación y desarrollo a este entorno social que tenemos a través de la capacitación una cosa que tuvimos una gran experiencia el año pasado es que iniciamos unos cursos sabatinos para los hijos y los nietos de nuestros trabajadores hicimos una encuesta sobre cuáles eran las prioridades que quisieran tener para sus hijos y sus nietos nosotros nos imaginábamos que pudieran ser o clases de inglés o deporte o ayuda en las tareas y lo que más nos llamó la atención es que nos pidieron cursos de valores para sus hijos y para sus nietos y hemos emprendido estos cursos de valores repetitivos de tal forma de que tratemos de impactar positivamente con los niños evidentemente no puedes darle solo valores tenemos que darle deporte diversión y dulces y juego también nosotros tenemos un compromiso muy fuerte con los niños y niñas abandonados desamparados en el norte del estado y patrocinamos y participamos en una casa hogar de tal forma de que podamos brindarles una oportunidad de vida a los niños que sus padres no los pueden atender o no están o no los pueden atender porque han caído en ciertas enfermedades sociales de delincuencia o de drogadicción o prostitución etcétera y nos parece que ahí podemos aportar y evidentemente participamos en la comunidad de los mochis para habilitar con lo que sea necesario en la vida en la vida del bien común lo que sea necesario para la cruz roja lo que sea necesario participar para los hospitales ahora hemos participado me siento muy orgulloso del empresariado del norte de Sinaloa que pudimos habilitar de equipo médico al hospital general que fue hecho hospital COVID y que se abrió un ala de 18 camas en donde tienen y están por llegar los últimos 16 ventiladores 6 equipos para resucitación de civilización laringoscopios 20 laringoscopios 6 electrocardiógrafos equipo y equipo de protección para los doctores enfermeras y personal médico los camilleros y todo de protección porque hoy en día está saturado el hospital hoy tiene 18 pacientes que es mucho para las instalaciones en toda la ciudad están saturados todos los hospitales en el día de hoy y el equipo de protección no les llegaba a los médicos enfermeras y camilleros de parte del gobierno entonces compramos equipo de protección para que tengan sus gogles sus overoles sus caretas sus tapabocas N95 sus equipos sus guantes y sus cubrezapatos que les dure porque son desechables que les dure tres semanas y todavía esperamos con Fundación Bancomer y un grupo empresario de Sinaloa que les lleguen el resto de los equipos para que les dure el resto de junio de tal forma de tenerlos protegidos a todos me parece que ese no es un esfuerzo personal es un esfuerzo de todos nosotros los que formamos parte de esta empresa nos pones un claro ejemplo de que todos podemos ayudar y por muchos muchas partes diferentes entonces Juan Pablo no me queda más que agradecer comentarios muy bonitos en el chat dice Alberto Juan Pablo mil gracias por sus magníficas ideas que ayudan a tener una visión más objetiva de nuestro país sus fortalezas y sus retos saludos gracias gracias y bueno Juan Pablo pues muchísimas gracias gracias por tu tiempo gracias por compartir tu experiencia tu visión ante esta situación creo que es momento de tomar acción nos dejas con una una pregunta importante ¿qué país queremos tener? y bueno y demostrar que México nos tiene a todos y todos estamos para apoyarnos y para crecer juntos yo agradezco mucho que me hayan invitado y esta oportunidad y siguiendo tu frase sobre el país que queremos tener ¿qué país nos inspira para tener y luchar por él? y que podemos hacer juntos con este país muchas gracias por esta oportunidad gracias a todos los que participaron al contrario Juan Pablo te agradecemos a ti muchas personas muy bonitos comentarios nuevamente gracias y bueno gracias gracias